Soy Alejandra Rodríguez y esto se llama FNA te enseña, una serie de videos de educación financiera que realizaremos para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí de la mano de expertos del Fondo Nacional del Ahorro te ayudaremos a tomar mejores decisiones financieras. Hoy queremos explicarte qué es una tasa de interés. Cuando compramos una vivienda y una entidad nos presta dinero para hacerlo, cada mes debemos cancelar una cuota, que incluye el capital y los intereses. Además, debes asumir los seguros y otros cobros. Es decir, siempre que pagas una deuda, cada pago aporta para cancelar todos estos conceptos. El capital es el valor de la casa. Los seguros nos permiten amparar el inmueble en caso de, por ejemplo, un terremoto. La tasa de interés es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta por el uso de ese dinero. Este monto será alto, medio o bajo, según la tasa que te ofrecen y aceptes cuando saques el crédito. Y que esta sea la oportunidad para contarte que en el Fondo Nacional del Ahorro bajamos las tasas. Esta disminución aplica tanto para créditos hipotecarios en pesos y VR para vivienda VIS y no VIS como para leasing habitacional de vivienda no VIS. Estas son las tasas que estamos manejando actualmente y que les permitirán a más colombianos cumplir su sueño de tener casa propia. Como te explicamos antes, la tasa es uno de los conceptos que pagas a la hora de comprar casa. Por eso que bajen es una gran noticia, porque significa que el crédito será más barato, es decir, se reducirá la cuota que se paga cada mes. Eso se traduce en que te quedará más platica para que puedas mercar, pagar los servicios, la administración, ahorrar, crear un fondo de imprevistos o lo que desees. Estas fueron nuestras recomendaciones para ayudarte a entender qué es una tasa de interés y cómo te beneficia que el fondo las haya bajado. Si tienes dudas puedes comunicarte con nosotros a través de nuestros canales de atención. En el Fondo Nacional del Ahorro nos mueve lo que sueñas. Nos vemos en un próximo capítulo de FNA te enseña. Chao.